Música Música A todo ritmo Este es el sabor de la tierra mía Báilalo mi amor con mucha alegría Este es el sabor de la tierra mía Báilalo mi amor con mucha alegría Para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Báilalo mi amor con mucha alegría Báilalo mi amor con mucha alegría Música Música Siéntelo mi amor Siéntelo mi vida Te invito a bailar con la cumbia mía Siéntelo mi amor Siéntelo mi vida Te invito a bailar con la cumbia mía Para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Es cumbia La cumbia De mi tierra Sí Sí Así Sí Sí Cumbia Cumbia A ritmo de La tropa Vallenata Se llama cumbia La cumbia de mi tierra Sí Cumbia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como lluvia con sol el amor, luz que enternece el alma el amor Hay cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor, es ternura y pasión Y el amor, vamos avanzando al ritmo de cumbia, nochecita de especial Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Y está la goza, Juan Manuel Urbina, DJ Fox Se llama cumbia, la cumbia de mis amores Huimo y sabor Necesita frontera Ángel Arausa Huimo Cumbia Llevo en todo mi cuerpo la cumbia Y que llame un amor en mis ilusiones Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Luna no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Oye, Pablo Núñez De la cuca de Escobero En la Unión Americana Omar Susbía Tambo Tambo, 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 tambo Tambo, 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 tambo Tambo, 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 tambo Tambo, tambo, tambo Y está la goza Juan Manuel Urbina DJ Fox Sonidero, sonidero 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 La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que cuidar Se llama niña, la niña hermosa Y una vez más, los culpables del movimiento Los colombianos Niña hermosa cuando te vi Tu figura me enloqueció Niña hermosa cuando te vi Tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma Vuelve a renacer Y el jardín que hay en mi alma Vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron Vuelve a renacer En este día Vuelve a renacer La alegría Vuelve a renacer Vida mía Vuelve a renacer Noche y día Cumbia Arriba señores El Colombia Yo ¡Suénala! Colombia Yo San Luis Potosí Y para el padrino Kika ¡Arriba! Niña hermosa Niña hermosa quiero tener El perfume que hay en tu cuerpo Niña hermosa quiero tener El perfume que hay en tu cuerpo Y embriagarme con tu llanto Hasta enloquecer Y embriagarme con tu llanto Hasta enloquecer Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron Porque ellos lo regaron En este día Vuelve a renacer La alegría Vuelve a renacer Vida mía Vuelve a renacer Noche y día Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo Sin hallar abrigo En el ventajar Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Senderito de amor Amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el ventajar Amor Senderito del alma Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Es la típica Roar siete Se llama Mi muchachita No hay muchas chivas que yo te quedé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quiso llorar Por mi cariño quiso llorar Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor Por su amor Por su amor Por su amor No me olvidarás Dulce cariño quiso llorar 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 La Típica Suena El Hacento Sigue Aquí presente con más La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor Por su amor Por su amor Y es el de mitad Lado para ti Y el ritmo dice Así Amén No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás Mi muchachita Y es el ritmo de Cumbia Nova Se llama, se llaman tus mentiras Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y vos es lo bonito Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Es un gran dolor, es un gran dolor, sí Siento un gran dolor, siento un gran dolor, estoy en color Es un gran dolor, es un gran dolor Y vos ves, todo bien has guessed Pero en mis otros pasos, mechant another Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré La lluvia que cae golpea en el cristal Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Luz y tú me cautivas con tu caminar Vaya palamona ¡Saludos! Luz y te quiero mucho con inmenso amor ¡Cumbia, Luz y Luz! Si no me atormentes me vas a matar Yo te quiero mucho linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho, linda ponteña, ya no me castigues con tu mirar De esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Vaya para todos los papás, vaya salud especial hoy Ese félix, el mosquita, ese güero Vaya con el móvil, guapas Suena Lucy te llevo dentro de mi corazón Lucy tú me cautivas con tu carmina Lucy te quiero mucho con inmenso amor Lucy no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho, linda ponteña, ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Yo te quiero mucho, linda ponteña, ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Supergrupo Colombia Con el sabor sólico Mezclas a otro nivel A otro nivel Manuel Urbina DJ Fox Yo te quiero mucho, linda ponteña, ya no me castigues con tu amor Yo te quiero mucho, linda ponteña, ya no me castigues con tu amor Tú, tu cuerpo, mi cuerpo Por momentos te siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Y toca de cumbia Amantes del futuro Y no, no puedo olvidarte Vamos avanzando, te invitas de cumbia ¡Suénale! Oye, que buena Rimo, rimo Amantes ¡Ahí va! No, no puedo olvidarte Te falta valor Y amor Para dejarte ir Tú ¿Dónde te decidiré? Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Otra vez ¡Aplausos! 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Soy Juanito el parrandero Soy Juanito el parrandero Soy Juanito el parrandero Soy Juanito el parrandero San Juanito el parrandero Vámonos y felicitándoles a todos los papás en especial Ese virus sonando cumbia Vámonos y felicitándoles a todos los papás en especial Cumbia, cumbia, cumbia Vámonos y felicitándoles a todos los papás en especial El virus, mosquita, rapa, allá para ti Cumbia Ese concho, Arturo, negrito Soy Juanito el parrandero Soy buenito el parratero 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 Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Doy el saludo Para mis pequeños Hasta la chamisal Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Y baila Javis Y baila Tique Hasta el lejano Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Esta noche Y en su celda Se oye un lamento Y baila Javis Raya Juan Aronso Como cosas Allá la cumbia En la cubia del reo Ausente Y nos vamos a gozar cumbia Con ese vuelo Allá con el ronich Es el virus Mosca Rafa El concho Arturo Y el negro Suanale Que lo capturaron Y lo condenaron Upa Upa Fudo ritmo chido Me cae que si Vaya Para el salido Una cumbia mexicana Es Bebo Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo hay dejado Y solo hay dejado Es lo ponemos Y solo hay dejado En la cumbia La cumbia Es la cumbia La cumbia De las dulceras ¡Ese mosquito! Es el ruivo que te gusta Bonita pulsera con hilos borré Pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues eres muy buena que me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos de mi corazón Huepa 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 Y para todas, la maquineriza, la pura zampanchiza, ese mosquita, el tema que te gusta, vaya para el virus, el félix y el güero, Ruipo, ensamble, si señor, cumbia. Ruipo, ensamble, ruipo, ensamble, ruipo. Ruipo, ensamble, ruipo, ensamble. Te llevo en mi pulso en mi brazo izquierdo, y siento el latido de mi corazón. Ruipa, ruipa. Ruipa, ruipa. Ruipa, ruipa. ¡Gracias por ver el video! 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 Para hacer que su mirada ría con mis besos y su gran amor Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristez en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y una pena ajena que llega a mi alma, me hace cariña La muchacha de los ojos tristes, vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y su gran amor No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida, muero por ti Tus encantos, tu cuerpo, me hacen soñar Tanto me vuelves loco, que me haces delirar Que te tengo en mis camas, que estás enamorada de mí Que me pides a gritos, que te de mil besos, que te haga el amor Que no vives sin mí, pero solo en mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida, muero por ti Tus encantos, tu cuerpo, me hacen soñar Tanto me vuelves loco, que me haces delirar Que te tengo en mis camas, que estás enamorada de mí Que me pides a gritos, que te de mil besos, que te haga el amor Que no vives sin mí, pero solo en mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma Siente mi alma Sabes que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos, trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque tu amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan regotado Por ser a borda 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 Por ser abordar Vamos a bailar la cumbia Pulsera, bordar 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 Yo siempre la llevo conmigo a pasear Y cuando la veo en ti recordar Porque eres mi vida, te siento muy mía Y tú te sentido con mucha ilusión Bonitas dulceras pa' simbolizar Y hay donde quiera con ilus mudar Y esa es la moda y teje mi bordo Como una joya de anillo de amor Pulsera, bordar Pulsera, bordar Pulsera, bordar Pulsera, bordar Bonita pulsera con nudos bordé Pensando en ti bella tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues eres muy buena que me hace feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos de mi corazón Pulsera, bordar Pulsera, bordar Pulsera, bordar Pulsera, bordar ¡Y el mosquita! ¡Wepa, huepa, 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 huepa! ¡Gracias! 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 ¡Vaya para la mona! ¡En la mosca! ¡Hoy nomás! Soy un sambo del oriente y con mi ritmo vamos todos a gozar Soy un sambo del oriente y con mi ritmo vamos todos a cumbiar Porque yo soy un sambo de sabor y mi sangre está llena de cumbio Porque yo soy un sambo de sabor y mi sangre está llena de cumbio ¡Hoy nomás! 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 Fuego con sabrosura, lleno de risa y de sabor Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor 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 Tengo un amor bien en China, de su color fin canela, es una fuego con sabrosura lleno de risa y de sabor. Tengo un amor bien en China, de su color fin canela, es una fuego con sabrosura lleno de risa y de sabor. Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor. Chiniquitiquitica de mi vida, chiniquitiquitica de mi amor. ¿Qué tal amigos? Somos los cantaritos de ritmo, un servidor Manolo Romo te saluda. Toda nuestra música, todos nuestros éxitos, los encuentras con Juan Manuel Urbina DJ Homes en San Luis Potosí. ¡Vamos allá! ¿Qué serie especial para ti? ¡Frida! De parte de Mosquita. Con mucho cariño Linda chiquilla, me gusta como eres, me gustan tus besos y sonrisa de coral. No eres vanidosa y me dices que me quieres, y me dan tu amor mi morenita angelical. Linda chiquilla, me gusta como eres, mirada coqueta y carechoso caminar. No eres vanidosa y me dices que me quieres, tu rostro es hermoso y tu figura es igual. Si bailas conmigo más me voy a enamorar, mi linda chiquilla te lo digo de verdad. Eres tan bonita, tú no llamas la atención, y si correspondes me rompes el corazón. Si bailas conmigo más me voy a enamorar, mi linda chiquilla te lo digo de verdad. Eres tan bonita, tú no llamas la atención, y si correspondes me rompes el corazón. Eres tan bonita, tú no llamas la atención, y si correspondes me rompes el corazón. Y si contigo 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 me rompes el corazón. Linda chiquilla me gusta como eres Y para la mona, linda chiquilla Tú eres vanidosa y me dices que me quieres Y me das tu amor mi morenita angelical Linda chiquilla me gusta como eres Mirada coqueta y calentoso caminar Tú eres vanidosa y me dices que me quieres Tu rostro es hermoso y tu figura sin igual Vámonos y con los últimos, últimos emitas de Claro Conreciéndoles últimos temas para ustedes Nunca había amado como alguien Es especial para ella De parte de su amor Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Y somos Julián Álvarez Y lo estamos compartiendo para ti hoy La música de Julián Álvarez Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Hoy en el pecho Hoy en exclusiva para Yasmin Y Kevin Y Kevin ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Bien señores Temita de complacencia Eres la persona que le da brillo a mi mundo Eres la persona a la que yo aprecio mucho Quiero que esta historia no tenga punto final Tienes eso aquello que no sale de mi mente Eres la razón por la que yo sigo al frente Espero que nunca me llegues a faltar Abrázame Abrázame Y no me abandones Que ya me ha lastimado El corazón Mírame No ves que no ves que yo temo a qué Que tú te alejes De mi mi amor Y simplemente La cuadra de San Luis Y esto es Legítimo Claro complaciéndole con los últimos temas Tropicana Eso es Acomplejado Vaya para el Güero La Mona Mosquita El Viro Vaya para ti Kevin Salvando de Negro Cumbia Concho Y Arturo Hay en especial para el Jetsi Y Manolo Tócale cumbia Tropicana Cumbia Cumbia Ya carapienas tú, carapienas tú, carapienas tú, carapienas tú Me imaginas a tus pies Que si miras tiempo atrás Ahora dejas mucho que desear Con tus frases, con tus frases, con tus frases Tan baratas, ni me vas a convencer No podrás, conmigo Tome cuantos más, a la fuerza me lo harán entenderte Si me hace falta a ti Estoy segura le sobra a él ese feeling Que me mata, sé que nunca lo tendrás Si me permites, te lo recordaré Eres tú, eres tú el acomplejado Que no sabe por dónde atacar ¿Quién después de tener a la presa en sus manos Le da miedo a los demás? La sonora tropicana Eres tú, eres tú el acomplejado No sabe por dónde atacar ¿Quién después de tener a la presa en sus manos? No se preocupa por el que dirán ¿Quién después de tener a la presa en sus manos? ¿Quién después de tener a la presa en sus manos? Son á machis ¿Están en sus manos? ¿Quién después de tener a la presa en sus manos? En todas mis canciones yo te supe amar, cuando tu bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás, al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar, cuando tu bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío, me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por la sirenita, porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío, me recordarás, por mi mal tu gusto Me recordarás, por mi mal tu gusto, porque fui tu amor Yo sé que te vas a acordar Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia Que seguramente después Mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz, mentiría Conclusión Porque el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz, mentiría Conclusión A ella le tengo amor y a ese le tengo envidia En la música de Temerarios Sé que te amo Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo Es para ti Te fui adorando Es especial para Jack Smith Y Kevin Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Temerarios Soy Para ti Que de lo más romántico Vámonos para ello Soy complaciéndoles Es el mosquita La mona El güero Feliz Kevin De lo romántico Y eso es Temerarios Dice Ya me voy Para siempre Para nunca volver El amor Que yo quise No me quiso Querer Yo me voy Derrotado Me duele El corazón Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito Me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida Más tranquila Si sigue Este dolor No le sorprenda Que Mi hogar Sea una Cantila Yo me voy Derrotado Me duele El corazón Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito Me dejó Música Música Un montón De recuerdos Ingratos Una carta Que no se ha leído Un retrato Tirado En el suelo Y en mi mano Una copa De vino Eso es todo Lo que hay En mi vida Una vida Que no vale Nada Una historia De amor Es perdida Porque tú No quisiste Ser mía En mi cielo Solo hay Nubarrones Que presagian Mil noches Sin sueño Mucho olvido Dolores Y traiciones Y en mis ojos El llanto Sincero Música Una cumbia Para ustedes Feliz Y Rosita Cumbia He perdido Un gran amor Y por ella Estoy sufriendo Su cuerpo La razón De que a mi corazón Le negara Sus besos Por donde quiera Que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De su forma De amar Que yo no puedo Olvidar Y de su vida Estoy muriendo Y yo la sigo Amando Busca amar La sigo adorando Busca amar Le llevo Muy dentro De mi corazón Ella es Mi razón Y extraño Sus besos Busca amar Sus firmes Caricias Busca amar No puedo Dejar de pensar En su amor Para mi Ella es todo Y aun lloro Su ausencia Busca amar Extraño Su presencia Busca amar Si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Y esa mujer Eres tú Esa mujer Me ha robado El alma Esa mujer Me dejó Sin ganas De amar Y yo Le entregué Todo Mi alma Mi vida Y corazón Nunca pensé Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié En sus besos Sus caricias Y promesas De amor Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodó mi llanto Cuando se alejó Los bebés Nunca pensé Que me engañara Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié En sus besos Y sus caricias Y promesas De amor Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Un poco de amor Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodó mi llanto Cuando se alejó Santa María Santa María Mariachi Esta me salió peor Que la otra Compadre Elegante Preciosa Despampanante Pero muy interesada Cumbia Cumbia Santa María Y lloré Cuando la vi Que se marchaba No hubo poder Que su decisión Cambiara Aunque mi amor En un mar Lleno de lágrimas Y náufrago Y náufrago Una pasión Que terminaba No le hago al martes Y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Y esta es Una cumbia Para los solideros Un género Que se respeta Y se llama La cumbia buena Con Mises Cumbia Esta cumbia La están bailando Allá en DF Le están gozando Allá en San Luis Le están disfrutando Por la Itlascala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena 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 Y se llama buena Para la mona Para la mona Siempre Colombia Esa mosquita Maquineros Maquineros Son bancho Son bancho Son bancho Son bancho Son bancho Allá en San Luis Le están disfrutando Y la cumbia buena Y la cumbia buena Ea, ea Ea, ea La cumbia buena Ea, ea 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 Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea, ea Ea, 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 ea Ea, 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 ea Cantaritos del Rito Lo nuevo, nuevo, nuevo La voz de oro Manolo Romo La cumbia de mis amores Para el Mosquita Para la Mona Y los amores que no me olvidan Maquinero, San Pancho El Bueno, El Félix Cumbia El Piros El Kevin Llevo en todo mi cuerpo a la cumbia Llame el tambor en mis ilusiones Luna, no deje pasar la noche Hoy la cumbia quiero tenerme a morir Luna, no deje pasar la noche Hoy la cumbia quiero tener mis amores La cumbia de mis amores Hoy la cumbia de mis amores Hoy la cumbia de mis amores Luna, no deje pasar la noche Llevo en todo mi cuerpo a la cumbia Luna, no deje pasar la noche 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 Llevo en todo mi cuerpo a la cumbia 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 Luna no deje pasar la noche, con la luna quiero tener mis amores Luna no deje pasar la noche, con la luna quiero tener mis amores Y esa es Cumbia Emperador Luna no deje pasar la noche, con la luna quiero tener mis amores Luna no deje pasar la noche, con la luna quiero tener mis amores Música Esa cumbia, la cumbia de la chimpa, emperador, maquineros, la pura maquineriza, ese mosquito, el bueno, el feliz, toda la bandita, la moda. Música Con sentimiento y sabor, emperador. Música Si me vienes a decir que nunca has bailado chunza, aquí la cumbia es muy buena caramba para gozar, el ritmo más sabrosón caramba para el amor. Música Estás escuchando la mejor música, con la dinastía que no puede. Música 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 Ese es mi güero, la nueve, la nueve locota A mi me gusta bailar un sol, con una negra bien sabroso Que tenga plata para pagar, si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar, si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar, en esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar, ya todos llevan su yema ya Hoy todos van a querer bailar, hoy todos van a querer gozar Hoy todos van a querer bailar, hoy todos van a querer gozar Lleva ya, ven aquí, lleva ya Lleva ya, ven aquí, va a bailar 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 Mi negrita no te pongas brava, porque ya me voy a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma 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 No te pongas brava, mi negrita, porque ya me voy a la tumbiamba Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma Y nosotros llegamos a la parte final del evento de antemano Mi gracias Mi gracias De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están empezando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Y llegamos al final de nuestra parte Muy buenas noches ¡Gracias!